Me siento un futu futura ma, no soy vender ni me voy a vender por la fama Me siento un futu futura ma, y se que esta mierda vuelva a dar Casi vuelo Panamericana, pero se afamo por nuestras alas Quiero todo pa mi, pa mi mama, quiero todo pa mi, pa mi pana Casi vuelo Panamericana, pero se afamo por nuestras alas Quiero todo pa mi, pa mi mama, quiero todo pa mi, pa mi pana Quiero todo pa mi pana, voy a cumplirlo si esto me da lana No sabes lo que pasara mañana, solo tengo claro que no sobran ganas No soy un maestro sin buen aprendiz, podemos hablar de lo que aprendí Tienes cuidadito con lo que decís, tus propias palabras te pueden hundir Soy un marido con mi corazón roto, hago presión pa' que entren los cocos Quizás tengo la cara, pero no soy tonto, vuelvo a la atrición al instante La noto siempre con mis bandas, tengo problemas y mangos Besos por colgado y por bardo, rapeo aunque no me dé un mango Rapeo aunque no me dé un mango, si, sigo en el limbo Sigo pescándome de cinco quimbos, si, si, sigo en el limbo Quiero facturar como dueño de bimbo, si, si, sigo en el limbo Sigo pescándome de cinco quimbos, si, si, sigo en el limbo Quiero facturar como dueño de bimbo Andamos hookia'o caminando a la acera, buscando el futuro desde mi lapicera Escucho comentarios pero toco madera, porque yo sé que esta mierda va a pasar la frontera Andamos hookia'o caminando a la acera, buscando el futuro desde mi lapicera Escucho comentarios pero toco madera, porque yo sé que esta mierda va a pasar la frontera Everybody for the discotec, con el vapor ya me anestesia' Mi cabeza en modo disconec, mi paladar saboreando fanet Everybody for the discotec, con el vapor ya me anestesia' Mi cabeza en modo disconec, mi paladar saboreando fanet Que si volen panamerican, pero se afermo por nuestra asada Quiero todo pa' mi y pa' mi mama Que si volen panamerican, pero se afermo por nuestras asada Quiero todo pa' mi y pa' mi mama Quiero todo pa' mi y pa' mi pana Y sé que esta mierda vuelva a prender las llamas Delivery for the discoteque Con el bopo se amanecece Mi cabeza no doy con él Mi paladar saboreando el fornet Delivery for the discoteque Con el bopo se amanecece Mi cabeza no doy con él Mis palabras saboreando el fornet El Ibarri por el discotec, no lo vamos a llamar en este ser El Ibarri por el discotec El Ibarri por el discotec